El próximo jueves 23 de febrero a las cinco y media de la tarde, en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, regidores del Ayuntamiento Capitalino de este partido presentarán su primer informe de labores a un año de que tomaran protesta. Su presidenta, Cristina Gobea Soler, destacó que será un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas y cuyo objetivo es que los ediles panistas compartan su trabajo en comisiones así como los resultados de sus gestiones ante la ciudadanía. Creo que para Acción Nacional es muy importante que nuestros regidores, regidoras o sus funcionarios municipales brindan precisamente un informe de actividades, que le platiquen a la ciudadanía y a la sociedad en general cuál es su quehacer y cuál es su trabajo cotidiano. Muchas veces la propia ciudadanía escucha la existencia de regidores, regidoras o de ciertos funcionarios en el gobierno municipal, pero no conocen realmente cuál es su gran trabajo, con esta gran trabajo que ellos realizan. Gobea Soler recordó que los funcionarios municipales son el primer contacto con la ciudadanía y por lo tanto su primera obligación para dar a conocer el trabajo que realizan como representantes ciudadanos. En el marco de esta rueda de prensa conjunta entre regidores capitalinos y la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, se presentó a la regidora Elodia Gutiérrez Estrada como la nueva coordinadora de los ediles panistas del Ayuntamiento Capitalino. En el PAN, precisamente en el PAN de San Luis Potosí, estamos muy orgullosos precisamente de tener una coordinadora de la Javito Azul con una amplia experiencia en la función pública. Esa parte quiero reconocerla, por supuesto en este momento, su trayectoria política y por supuesto también su labor social siempre cercana con la ciudadanía. Y nuevamente les reitero que la persona de nuestra licenciada Elodia Gutiérrez Estrada, Yoyis, pues estaremos a cargo, bueno estará ella a cargo de coordinar justamente el esfuerzo y el trabajo de este camino en el gobierno municipal. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.